La economía social y solidaria es una alternativa. 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, ya es una muy buena iniciativa que tomaron allá en Colombia. Es importante mencionar que aquí todas las, aquí muchas empresas quebraron con el, con esta pandemia del COVID-19 y pues da alegría saber que allá en Colombia ninguna cooperativa se liquidó por causa del COVID. Y bueno, vamos a la nota número 3. Este es de nuestros compañeros de la cooperacha. Aquí queremos dar una solidaridad con Radio Sinaca. Este espacio radiofónico que llama la solidaridad para rehabilitar su espacio radiofónico. La campaña de donación concluye el 24 de febrero. La campaña de donación concluye el 24 de febrero. La radio Sinaca a través de una campaña de donación que cierra el 24 de febrero hace un llamado solidario para rehabilitar el espacio de esta emisora comunitaria de San Miguel, Sinacapa, Puebla. El inmueble que desde 2012 es casa de la radio tiene daños provocados por la humedad de la zona. Ello repercute en el equipo para realizar las transmisiones. Además, busca la adaptación y una cabina profesional para realizar producciones radiofónicas de mayor calidad que llegan a la población náhuac y totonaca de la sierra nororiental de Puebla. El equipo de jóvenes radialistas está compuesto por nueve integrantes y cinco colaboradores que dan batería diaria a la programación de radio Sinica que inicia a las 7 y concluye a las 10 de la noche en frecuencia comunitaria. Se escucha en el 104.9 FM y por web desde la página www.radiosinaca.org. Y bueno, aquí vamos a dejarla en nuestras Facebook y en nuestras páginas de Facebook tendremos este enlace para que todos apoyen a la donación que concluye este 24 de febrero. A los compañeros de Radio Sinica. Hacemos un llamado a la solidaridad desde aquí, desde este espacio de Tijendo Redes tienen nuestro apoyo, tienen los micrófonos abiertos y esperemos que muchos de nuestros escuchas apoyen a esta campaña de donación para nuestros compañeros de Radio Sinica que también como nosotros hacen lo posible por romper el cerco informativo de estos medios capitalistas. Y bueno, ahí está Radio Sinica. Y bueno, ahí está. 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 nota, este viene de la cooperativa Mondragón una de las cooperativas más grandes de allá de Europa la cooperativa allá en España y dice el presidente Mondragón advierte que los next generation no llegan a las empresas y cree que si se demoran más perderán sus sentidos, y esto porque dice que los 140 millones que España y esperan recibir del mecanismo europeo de recuperación, los famosos fondos next generation perderán por completo su efecto transformador e impulsor de la economía si se demoran más tiempo, y es que aún no están llegando a las empresas, así lo advirtió ayer el presidente de la corporación Mondragón, Íñigo Usin, durante la conferencia del foro de Europa en la que recordó que la crisis aún no ha terminado Usin puso en en valor los principios y valores de un cooperativismo que dijo permite mayores rentas per cápita ahí donde está instalado y se mostró en la defensa de la cooperación entre agentes dentro y fuera del ámbito de Pensábamos que la crisis iba a acabar con las vacunas y ahora estamos viendo que sigue con otros efectos que nadie podía prever, en cualquier caso habrá más crisis en el futuro y sabemos que salen mejor las empresas que entran mejor, con lo que hay que prepararse, apuntó. Y bueno, es que el presidente Mondragón hizo un repaso de las esencias del movimiento cooperativo con el que recordó que sus grandes pilares son los valores, la solidaridad, la cooperación y la búsqueda del crecimiento rentable. Lo que no se tiene no se puede repartir, explicó en alusión a esa obligada mirada a la competitividad de los negocios y como hiciera en otras ocasiones. Usin rememoró una frase del padre Arizmendi para resaltar la importancia del legado a las nuevas generaciones. Queremos construir sociedades ricas, no personas ricas. Con el foco opuesto a las grandes transiciones que afronta el planeta, aseguró que Europa tiene que ser autoeficiente en tecnología, digitalización y cadenas de valor para la industria. Asuntos en los que además hay oportunidades de negocio. Bueno, pues allá, esta noticia también que viene ya de la cooperativa Mondragón, una de las cooperativas más exitosas allá en España y en toda Europa. Y bueno, ya están aquí nuestros compañeros. La compañera veo en pantalla, la compañera Luz de Rincón, a la compañera Miriam Figueroa y por supuesto aquí está el poeta de la comunicación, el compañero Alejandro Velázquez, que al regresar del corte hablaremos del consumo responsable segunda parte. Quédense todos, quédense con nosotros a escuchar esta importante charla que tendremos del consumo responsable. Regresamos. No te enredes. Continuamos. ¿Sabes? Es que nadie salió a defender el patrón a las calles. ¿Qué es lo que nos pasa? Yo creo que si tejéramos la red unidos, sí podríamos cambiar nuestra realidad. Bueno, yo digo, ¿no? Qué, 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 muy picudo. Ok, cálmate, chamaco. ¡Gracias! Señores, que son estés. Señores, el fandanguito. Señores, que son estés. Señores, el fandanguito. Primera vez que lo oigo. Válgame Dios, qué bonito. La primera vez que lo oigo. Válgame Dios, que bonito. Señores, que son estés. Señores, el fandanguito. El día de hoy, como ustedes saben, tenemos nuestro tan esperado quinto tequio. Compañeros, llevamos cinco, cinco tequios, que nos ha dejado un rasgo de identidad, de pertenencia, de solidaridad, de todos los valores que abraza el tequio. Gracias, señora. Bueno, pues como dicen todos, bienvenidos a esta quinta jornada de tequio. Y para comenzar, pues es darles el agradecimiento a nombre del Consejo de Administración, el Consejo de Financia, del Comité Organizativo y de las Comisiones Aragón, que no son los líderes de jodida, que son quienes nos ayudan y nos apoyan para poder llevar a cabo estas actividades. Bueno, a continuación, le vamos a dar la palabra a la compañera Ivonne Niño Rodríguez, del área de protección de riesgos. Muy buenos días, compañeros. Como ya lo había mencionado, la compañera Minú, ¿verdad? Hemos venido aplicando la norma 001 y 026. Compañeros, muy buenos días. Gracias. Hace algunos reuniones comentábamos la importancia del tequio y sin informarles que hace 15 días tuvimos nuevamente la solicitud de una posible auditoría por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, aquí y con nosotros como Consejo de Administración, pues en este caso estamos tranquilos, que a diferencia del año pasado, muchas de estas actividades no se realizaban. Sin embargo, ahora, pues sí decirlo que con gusto, que derivado precisamente de estas actividades de tequio y de algunas otras que han hecho diversas áreas, pues contamos con muchos elementos para demostrar el cumplimiento normativo ante esta Secretaría y obviamente, pues en el cumplimiento de muchas de las normas de seguridad y salud en trabajo. Y esto es derivado precisamente del esfuerzo de todos y cada uno de los que estamos aquí y algunos otros que a lo mejor ahorita no están, pero que ha sido un esfuerzo en conjunto y de esto la verdad es que nos tenemos que felicitar todos. Bueno, y para terminar, pues lo que no nos puede faltar en esta jornada de tequio, pues es por parte de la compañera Lulú Rincón, pues nuestra calisthenia y con... ¡Gracias! 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 En algún lugar del mundo. Y bueno, regresamos aquí nuevamente. Ya estamos, hemos tenido problemas de conexión, pero ya estamos nuevamente aquí de regreso. Le damos la bienvenida a la compañera Lulú Rincón. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Lulú? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos los compañeros que nos acompañan en este programa que es Tejiendo Redes. En verdad agradecemos a todas las personas que hacen posible esta transmisión, al compañero Víctor por invitarnos a los invitados que formamos parte de este segmento, a la compañera Ney de Radio Esme, en verdad una labor muy importante que se hace. Pues estamos bien dentro de todo, la pandemia nos sigue permitiendo aprender. ¿Qué hemos aprendido de esta pandemia? La responsabilidad. Y hoy el tema que continuamos es el del consumo responsable. Compañeros, ¿qué? Gracias por acompañarnos aquí a este programa número 5 de Tejiendo Redes. Y bueno, empezamos, la vez pasada se quedó la continuación de, veníamos hablando de este consumo responsable y decíamos, ¿cuáles son las modalidades actuales de consumo y producción que debemos de cambiar todos? ¿Cómo podemos ayudar como cooperativa a que este consumo sea responsable? ¿Cómo se puede ayudar también como consumidor también? ¿No? Hay que ser responsable en todo eso de las compras. Y bueno, estos detalles se quedaron también al aire. Hoy queremos seguir en esta segunda parte del programa de consumo responsable. Y bueno, te escuchamos, también aquí a mi lado está el compañero Alejandro Velázquez Betancur. Hemos tenido un poquito de problemas para los enlaces, pero aquí estamos. Y bueno, adelante, Lulu, ¿qué traes en el tema de consumo responsable? Que nos puedas a todos nuestros escuchas decir. Pues bueno, es un tema muy, que se ha estado manejando mucho últimamente y en verdad creemos que pudiera tener un trasfondo temático y filosófico, pero ¿qué creen? Es algo tan fácil, tan sencillo, que es simple y sencillamente es cuestión de actitud. Esto yo siempre lo he dicho, nuestros principios, nuestros valores son los que gobiernan nuestra vida, deberían de. El día de hoy yo estuve leyendo y hemos estado analizando este tema y es tan fácil. La organización de Greenpeace ha popularizado este desarrollo de esta metodología, que son tan fácil, las tres R's, reutilizar, reciclar y reducir. Y esto no consiste en más que reducir, comprar solo lo necesario, reutilizar, repararlo es lo que ya está descompuesto, lo que está estropeado y reciclar, utilizar las cosas en diferentes formas. Así de fácil podemos empezar a poner nuestro granito de arena desde lo individual a lo colectivo. Esta comisión, su labor es sensibilizar, es formar y creo que comenzando con acciones tan sencillas, podemos empezar a cambiar este universo que está tan maltratado. Por el momento, Víctor. Muchas gracias, Lulú. Muy buenas tus conceptos que manejas de consumo responsable. Es muy importante para todos nuestros radioescuchas que podamos hacer estrategias rumbo a la agenda 2030 que trae esta que también firmó México. Y bueno, ¿qué podemos decir de esta? Hay un One Planet, maneja que la estrategia 2021 y 2024 tiene un programa mundial de seguridad alimentaria. Esta política apoya la transformación hacia sistemas alimentarios sostenibles, resilientes y saludables en línea con los principios agroecológicos. Y bueno, vamos, ya tenemos aquí a nuestro compañero Alejandro Velázquez. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Alejandro? Bien, bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y bueno, también nos quedamos con el compañero Alejandro Velázquez en una segunda parte, en donde también él nos mencionaba, nos manejaba conceptos muy importantes, muy teóricos, con una profundidad en el manejo de consumo responsable. Y queremos en esta segunda parte saber qué más conceptos traes, qué le podrías decir a nuestros radioescuchas de este consumo responsable. ¿Qué nos puedes decir acerca del consumo responsable, compañero Alejandro? Básicamente, la cuestión es, ¿cuánta energía y tanto trabajo que pone en los productos para poder trasladarlos desde el productor hasta el consumidor? ¿No? Entonces, entre más energía se utilice, entre más trabajo se le ponga, pues estas cuestiones encarecen tanto el precio del producto como su costo en el aspecto de la sustentabilidad. Porque hay que recordar, porque hay que recordar que en este planeta salvo dos o tres meteoritos que han caído por ahí, no sé, la nave de Superman. Todo, todo, todo lo que se consume y se produce aquí proviene de este planeta, no hay más, ¿no? Entonces, bueno, uno de los propósitos de este plan es que la huella ecológica que vamos dejando es un patrón, ¿no? De la energía y de lo que se, de lo que nuestro consumo pone en detenimiento del ecosistema, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes, pues, es tratar de consumir cosas que están cerca a nosotros, ¿no? Bueno, hace rato, este, que mientras los escuchaba a ti y a Lulú, y escuchaba, por ejemplo, esta noticia de los holandeses, de las cooperativas en Holanda. Así es. De zonas, este, agropecuarias, además, ¿no? Sí, claro. Y no sé por qué también vino a mi cabeza esta cuestión de, que la ejemplifica muy bien, una canción ya antigua de los noventa, de Charlie García. Mucha libertad. Que dice, no voy en tren, voy en avión, ¿no? Entonces, y luego dice, no necesito a nadie, a nadie alrededor. Lo que habla así como de egoísmo, ¿no? Porque, finalmente, el transporte de los productos genera contaminación, ¿no? Claro. Todos, este, los grandes movimientos de productos, de pasajeros, son, este, muy contaminantes. Entonces, el avión es, eh, uno de los más contaminantes, solo me parece que está por encima de ellos los viajes en crucero, ¿no? Por todo lo que van tirando en el mar. Así es. Este, y el tren, por el contrario, pues es una de las cosas que contaminan menos. Entonces, estas distancias entre lo que se produce y dónde se consume, van a tener un impacto, pues, en el, en la huella ecológica, en el ecosistema. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es tratar de comprar productos cercanos, ¿no? Que se produzcan en la misma comunidad, de ser posible. Desde luego, bueno, la globalización lo que ha inventado es todo lo contrario, ¿no? Claro. Vamos a, este, importar cosas desde, yo que sé, China, arroz desde Tailandia, para traerlo hasta acá. Y eso ya es una, este, cuestión que va, que es en detrimento, pues, de la ecología. Entonces, lo que hay que hacer son acciones de este tipo, ¿no? O sea, tratar de que la energía que se utiliza, porque además eso va encareciendo otra vez el costo de los productos, se reduzca. O sea, de igual forma, porque también tienen que ver, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en estos transportes de cosas que a veces necesitamos, pero que tienen que venir empacados, incluso con aire, ¿no? En bolsas con aire para que no se maltraten. Y todo eso cuesta. Y todo eso también genera, este, polución. Entonces, hay que ver por esas cosas, hay que tratar de acercarnos a las empresas que sí tienen, digamos, una suerte de ética, ¿no? Ok. Este, con el planeta, aunque también, pues, es complicado saber, porque muchas empresas disfrazan tu, este, su carácter estatista detrás de una bolsa que te dice que son, este, ecológicos, ¿no? Pero hay que tratar, pues, de comprar lo natural, lo que está cerca, lo que es de temporada, ¿no? Para, para reducir este impacto. Esas son algunas de las cuestiones. Otras, hablando del transporte, pues hay que buscar movernos, este, si las distancias son cortas, pues hay que hacer ejercicio y utilizar una bicicleta. Si son distancias más largas, hay que tratar de utilizar el transporte público, cosa que, por ejemplo, ahorita es un peligro, ¿no? Claro. Pero, bueno, esperemos que esto pase pronto. Y también, pues esto, ¿no? Ya las grandes distancias, recogerlas de otra manera, ¿no? Es complicado, desde luego, pero, pues, como consumidores tenemos que tratar de tener todo esto en cuenta para, para qué? O sea, ¿cuál es el propósito, no? Que las, este, cadenas naturales, que los ciclos naturales se cumplan, que las tierras vuelvan a tener, por temporadas, ¿no? Sus, su rehabilitación y puedan seguir produciendo. Pero, pues, es muy complejo. O sea, en estos tiempos, además, el planeta, pues lo sabemos, está súper poblado. Tenemos también que, tendría que haber una tasa de crecimiento cero, básicamente, para poder ir recomponiendo este asunto. Pero cada acción, por pequeña que sea, suma algo, ¿no? Eso es lo que podemos, por todo el día. Pues también muy interesantes los conceptos que nos maneja el compañero Alejandro Velázquez Betancur. Y, bueno, yo les quiero mencionar algunos, este, algunas cifras que son alarmantes que aquí maneja la Unesco. Dice que cada año se estima que un tercio de toda la comida producida, el equivalente a 1.300 millones de toneladas con un valor cercano al billón de dólares, acaba pudriéndose en los cubos de basura de los consumidores y minoristas, o extropeándose debido a un transporte y unas prácticas de recolección deficientes. Esto es muy alarmante, la verdad. Como dicen, el progreso económico y social conseguido durante la última, durante el último ciclo, ha estado acompañado de una degradación ambiental que está poniendo en peligro los mismos sistemas de los que depende nuestro desarrollo y futuro. Y, bueno, otra cifra que también preocupa allá en la Unesco es, si todo el mundo cambiase sus bombillas por unas energéticamente eficientes, se ahorrarían 120 mil millones de dólares al año. O sea, son datos y cifras que nos comparten allí estos objetivos de desarrollo sostenible. Y, bueno, ¿qué nos puedes decir más acerca de este consumo responsable de la compañera Lulú? A ver, en esta segunda intervención tuya, para que nosotros la escuchas, escuchen con atención las palabras de la compañera Lulú. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, muy bien. Pues creo que las grandes organizaciones, las instituciones a nivel nacional, a nivel mundial, se han encargado de sacar todo este tipo de estadísticas. Y, de alguna manera, pues creo que tenemos que comenzar por el yo. Tenemos que comenzar por el mí para poder empezar a generar esta cadena y una bombilla, otra bombilla, hasta que llegue lo necesario para poder salvar a nuestro planeta. Creo que la labor que tenemos que hacer los seres humanos es de concientizarnos, de tomar esa responsabilidad con conciencia en el consumo que estamos haciendo de todo, de los alimentos, de los productos indispensables que utilizamos en nuestra casa. Se hablan de acciones muy sencillas, pero que, de alguna manera, nos están complicando de una manera mortal lo que es nuestra existencia en el mundo. Por eso, se habla siempre de los hijos. ¿Y qué les vamos a dejar a nuestros hijos? Pues yo creo que la conciencia, yo creo que la formación y la educación, para que tengan ese campo donde ellos puedan actuar, pero de manera consciente. Yo ahorro, yo reciclo, yo reutilizo, yo reduzco mis consumos. Entonces, yo creo que esta es una labor de boca en boca, que sí es muy importante. Cada quien ha hecho su trabajo desde su trinchera. Tenemos estadísticas, tenemos todo lo que está pasando alrededor del mundo y creo que eso tenemos que escucharlo, no oírlo, escucharlo para empezarlo a trabajar. A mí me llama mucho la atención el eslogan de este programa que dice en algún lugar del mundo. Pues yo los quiero invitar que ese lugar del mundo sea el hoy aquí conmigo. Y desde aquí empezar a generar este cambio. Desde aquí empezar a generar esa responsabilidad para empezar a cuidar todos los beneficios que tenemos en este planeta. Entonces, la invitación está amplia desde algún lugar del mundo, desde aquí. Gracias, Lelu, por esos conceptos que nos manejas. Y bueno, vamos a dar algunos tips para este cambio de hábitos, que se haga un consumo realmente responsable. Pues algunos tips que nosotros les recomendamos a nuestro radioescucho es que se ajusten todos a una cantidad cierta. Siempre ahorrar, asigna con prioridad alta, una cantidad mínima mensual de tu ingreso al ahorro. No hay que comprar por impulso, no hay que comprar por ese impulso de si realmente necesitas comprar, compra, pero no compres nada más porque sí. También compara los precios. Hay muchos lugares donde se puede comparar precios y puedes ahorrarte más. No te vayas al primero. Siempre compara ese tipo de precios. Y si vas a utilizar, utiliza créditos responsables. No utilices créditos bancarios. Puedes utilizar los créditos, por ejemplo, de las cooperativas de ahorro. Es menos el costo que te dan por ese uso del manejo del dinero, no como los bancos. Y bueno, vamos a ver qué nos puede compartir el compañero Alejandro Velázquez en su segunda intervención, el poeta de la comunicación, siempre virtiéndonos tan buenos conceptos. Y bueno, esperamos a ver qué nos puedes decir en torno al consumo responsable. Compañero Alex. Bueno, ya lo acabas de decir con mucha claridad. Se trata de ir formando una conciencia de lo que significa con que me lo acabas de decir tú también. O sea, uno compra por impulso. Las dos cosas que te llevan a comprar, pues es la necesidad. Tus necesidades básicas subsanarlas y las otras que tienen que ver con los anhelos y las aspiraciones de la gente, ¿no? Claro, claro, claro. Ahí es donde uno se tiene que volver crítico, se tiene que volver consciente de qué es lo que necesito, verdaderamente lo necesito. Porque obviamente, bueno, pues el mundo necesita y la vida en el mundo necesita de muchas cosas, ¿no? Pero básicamente se trata de analizar si lo que tú vas a comprar es necesario o puedes obviarlo, ¿no? Claro. Pienso, por ejemplo, incluso en el momento de ir al tiangui, ¿no? O sea, mi mujer no está, para saberlo, pero mi mujer me hace una lista detallada de lo que hay que comprar. Y luego yo todavía la cierro más por cuestiones de la economía. Claro, claro. Sí, sí. Entonces, se compra lo que se necesita, ¿no? O sea, ok, hay que vestir, hay que calzar, hay que... Todo eso también se tiene que, este... Pues tener en cuenta, la cosa es esto, ¿no? O sea, hay miles de marcas que te promueven el deseo, el anhelo de tener pues esa ropa, esa bolsa, etc., ¿no? Cuando, pues hay otras cosas que te van a servir por más tiempo, que esa es otra de las... de los aspectos que hay que tener en cuenta con los productos, ¿verdad? ¿Qué es lo más duradero? Este, lo decía también el día de hace rato, ¿no? ¿Qué se puede reparar? Claro. Todo eso, pues hay que ir haciendo una conciencia de día a día de lo que uno va, este, aprendiendo, porque, pues estamos metidos en un mundo donde el bombardeo es constante. Así es. Pero bueno, se empieza por aquí, obviamente las generaciones que vienen detrás de nosotros tienen otra percepción de las cosas, ¿no? Y desde nuestra parte, lo que nos corresponde es comenzar a cambiar varios de nuestros hábitos también para dar una muestra de lo que se puede lograr con este contenido de manera distribuida. Bueno, pues ahí están, de viva voz, del compañero Alejandro Velázquez, sus interesantes palabras y conceptos del consumo responsable. Y bueno, algunas metas que se buscan, que lleguemos al 2030, que maneja el objetivo número 12 de los desarrollos sostenibles, es que de aquí a 2030 lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. Otra de las metas que quieren, que queremos, que quieren llegar al 2030 es reducir a la mitad del desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y al nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro. También algo que se quiere lograr, esta de aquí al 2020, es lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos. Reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo, a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente. De aquí al 2030 también se busca reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización, lo que menciona la compañera Lulú con el uso de las tres ERP. Y bueno, casi casi llegamos al final de este programa. Desafortunadamente la compañera Miriam Figueroa tuvo problemas de conexión. Le agradecemos inmensamente el tiempo que se llevó para hablar de consumo responsable. Desafortunadamente no se pudo conectar. Tenemos problemas de conexión, seguimos teniendo problemas de conexión. Te agradecemos mucho desde aquí, desde estos micrófonos, compañera Miriam, de la NUE Nexahualcóyotl. Y bueno, vamos con la reflexión final. Tu reflexión final, compañera Lulú Rincón, por favor, si eres tan amable. Muy bien, pues la reflexión del día de hoy es una más que reflexión, es una invitación. Desde algún lugar del mundo donde te encuentres, reduce, reutiliza y recicla. Con una cosa que hagas de cada estrategia tan pequeñita y tan sencilla, en verdad estamos salvando a nuestro planeta. Muchas gracias, gracias, gracias. Gracias, Lulú, por tu reflexión final. Y también preguntarle al compañero Alejandro Velázquez, ¿qué nos deja en su reflexión final? ¿Qué nos puedes decir en tu reflexión, compañero Alejandro? Bueno, yo ahorita estoy pensando en un poema muy bonito de Nicolás Guillén, que no recuerdo ahorita el nombre exactamente, pero dice, yo no voy a decirte que soy un hombre puro, entre otras cosas, hace falta saber si es que lo puro existe, o si sabe bien, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es que este poema, que si en algún momento pongo por medio de compartirlo, que les voy a pasar, es justamente una crítica hacia una actitud, hacia una forma de expresar, por los que se dicen puro, esta tensión de la pureza, él termina diciendo así, él comienza a enumerar la pureza de los académicos, la pureza de los eclesiásticos, que es la pureza, para terminar diciendo, la pureza de todo aquel que no sabe, no ha sido lo suficientemente impuro como para saber qué cosa es la pureza. Y a lo que voy es a toda esta paraternal y toda esta, cómo decirlo, toda esta escenografía que monta el capital, con aires de pureza para invitarnos a consumir, eso es lo que hay que tener como dentro de la conciencia para poder volverse crítico y saber qué es lo que hay que consumir, qué es lo que necesitamos. Ellos necesitan, yo no sé si lo necesitan, pero de que lo quieren, lo quieren. Quieren nuestro dinero, quieren el dinero de todos, no sé a dónde chingados se lo van a llevar, pero bueno. Entonces, pues eso, gracias Víctor, gracias a todos, buenas tardes. Pues ahí están los claros conceptos que nos maneja el compañero Alejandro Velázquez y la compañera Lourdes Rincón. También le damos las gracias a la compañera Ney Vázquez de Radio Sme que siempre hace todo lo posible para conectarnos. La verdad es una compañera que nos ayuda mucho en el tema de las conexiones. Un saludo para la compañera Ney Vázquez. Y bueno, un saludo también a todos los compañeros que nos inscriben en las redes sociales. Decirles que, bueno, la semana que viene también tendremos temas interesantes en torno a la economía social y solidaria, el mundo del cooperativismo y la autogestión. Y bueno, yo quiero cerrar con una reflexión. Actualmente estamos consumiendo más recursos que nunca. Estamos superando la capacidad de generación de este planeta. Tenemos que cuidarlo. Mientras tanto, los desechos y la contaminación crecen y crecen. Y la brecha entre ricos y pobres se está ampliando cada vez más. La salud, la educación, la equidad y el empoderamiento se ven afectados, negativamente, desgraciadamente. Por eso es que hemos tratado de que hoy el tema de consumo responsable sea una orientación para todos nuestros raros. Apliquemos los no nos cuesta nada. Vamos a hacer un consumo responsable. Los invitamos todos a que nos sigan escuchando en sus programas tejiendo redes. Aquí los invitamos a que nos hagamos de esto una comunidad. Le agradecemos a la compañera Lourdes Rincón, a la compañera Miriam Figueroa de la NUE de Xagualcoyo y al compañero Alejandro Velázquez Betancur, el poeta de la comunicación, que haya estado con nosotros. Esperemos tenerlos pronto. Y bueno, quédense, pasen un muy buen fin de semana. Les mandamos saludos y nos vemos en el siguiente programa número 6 de Tejiendo Redes. Pásenla bonito. Hasta pronto. Tejiendo Redes Te esperamos la próxima semana para seguir tejiendo redes y cambiar nuestro entorno. Hasta entonces.